Hola, aquí tengo otro circuito, vale, estos son dos circuitos en uno, este es el no, este es el vídeo de uno, vale, es un led multicolor, está aquí lo de otro, bien, este circuito lo que nos va a hacer, uno es el que se ha asignado, es para un proyecto de robótica, vale, es un proyecto de robótica, bien, aquí tenemos dos leds, aquí tenemos otro, vale, aquí tenemos el integrado del NEC 955, puesto aquí, vale, y esta combinación de estos sectores, resistencia con asalabes y demás, esto casi es como un introductor electrónico, esto digamos que es como un relay, pero electrónico, un relay hecho con el integrado del NEC 955, vale, con este sistema, si le ponemos aquí un puente H, podremos hacer que gire hacia adelante un tiempo y después aceptar otro tiempo, vale, como lo haremos, este sistema, de aquí, es un interruptor activado por sonido, el cual se dispara y se mantiene encendido, hay que tiempo, según el conectado que pongamos aquí, según la capacidad que pongamos, pues así entrará más tiempo funcionando, o menos tiempo funcionando, vale, bien, vamos a probar antes, vamos a recortar este cable de aquí, vamos a probar antes, como funciona nuestro interruptor activado por sonido, ok, este, vale, ahí podéis ver, como enciende, vale, este enciende porque le da por el premio a buscar el sistema este, vale, aquí tenemos el interruptor activado por sonido, bien, vale, ahora cuando le enchufamos este cable de aquí, vamos a apagarlo, esto está en prueba, en práctica, vale, vamos a ponerle el calor, que no falle, bien, ahora la metí de corriente, este LED, vale, este LED, vale, le está separado, tiene tanta accesibilidad, le voy a ponerle un instrumento para poder ajustar la sensibilidad, como podéis ver, la verdad, cambia un LED, cambia otro, vale, eso va a ser nuestro integrado de NEC y NEC 5, el micrófono le da un pequeño impulso, vale, y se cambia, el tiempo que está encendido el LED este, es controlado por este condensador, vale, controlado por este condensador, mentira, este de aquí, este es controlado, este lo que le he hecho ha sido un filtro para que el integrado de NEC 5 pueda activar un transistor u otro, porque si no tenías controlado, siempre estaría encendido el LED este, nunca se apagaría este LED, vale, tiene el LED y este es el segundo LED, esto se activa, vale, con la O, como podéis ver, esto había que ajustarlo, pero si aquí ponemos, están puestos los dos para que tengan, hay dos resistores positivos, que es el A7133, y están puestos los dos con salida positiva, nos vendría perfecto para nuestro proyecto de nuestro puente H inversor de giro, como ya se les digo, asentir un movimiento o un ruido, se activaría y abriría una puerta, pasado que ocurriera un tiempo, se cerraría, vale, vamos a hallar un poquito para que vamos a volucionar, ahí estaría en reposo, entonces nuestro botón cerraría la puerta, y para que se parara, tendríamos un final de carrera, se pararía en el final de carrera, cuando pase un tiempo, tras corte un tiempo, podemos controlar cambiando el pico de ese lado, y también este de aquí, del micro, pues se cerraría la puerta automáticamente, eso es uno de los proyectos, otro proyecto que tengo pensado hacer, es hacer una caja, que al dar una palmada, se abra la caja y se saca un muñeco, y pasado un tiempo, tras corrido un tiempo, se cerrará y el muñeco se guardará en provecho, automático, todo eso, nada más que con hacer un pequeño aplauso, un chacito de provecho, cualquier ruido, se abrió una caja de madera, se abría un muñeco y empezaría a cantar, tras corrido un tiempo, se metría hacia adentro el muñeco y se sacaría la caja, vale, eso es para avanzar con este sistema, este es un sistema electrónico, sí, ya sé que también se puede hacer con un simple relé, pero el consumo de energía es mucho más elevado, cuanto integrado el NEC 155, el consumo es mucho menos, entonces podemos estar funcionando más tiempo, con un relé conectado de aquí a este, me separaría, no necesitaría, entonces no estaríamos aquí, entonces si hubiera de energía electrónica, no me tendría que haber explicado la vida, para nada, vale, con un relé, un relé de contacto y hacemos que invierta el notado hacia un lado o hacia otro, y ya en el final de carrera pararía, para abrir y al cerrar también pararía, pero claro, el consumo sería mucho más elevado, de ahí que yo hubiera hecho este circuito electrónico, que es con un integrado, el NEC 155, para hacer esta función, esto es para hacer un proyecto de robótica, como os digo, esto funciona por el sonido, ahí tenemos el micro, este es el circuito, este famoso, siempre me gusta a mí usarlo, este, un tipo, este plano, pero a mí yo lo uso mucho, que es un interruptor activado por sonido, el tiempo que está el LED este encendido, lo puedo controlar con el controlador este, y ahora que tenemos este, este sistema de aquí, que tenemos el NEC 155, esto aquí lo lleva una LDR, una LDR, que activa sobre la patrilla 2 del integrado, y activa el integrado, y la salida, ¿vale? Cuando se corta la corriente de aquí, pues invierte y corta, la conectamos corriente, se activa, se la quitamos, se la activa, en vez de poner la LDR, lo que he hecho es que he conectado el cable, desde el micro, desde el circuito este, que activa por voz, le mete corriente a la patrilla número 2, y hace esta función, ¿vale? Lo podemos ver. La accesibilidad, habrá que poner aquí un potenciómetro, para ajustar la sensibilidad, ¿vale? Bueno, estos dos planos, este, bueno, este en particular, he sacado de otro, ¿vale? Este es el sentido automático, de la puesta de esa, en este sistema, ¿vale? Con eso le digo, yo pongo los planos, los modifico, y le doy otra utilidad, ¿vale? Aquí podéis ver, que este plano, le doy una cosa, y yo he hecho otra. Este sí, está aquí tal como está aquí, ¿vale? Y aquí podemos ver, como si activa un LED, o si se activa otro, ¿vale? Esto sería la contacto, aquí tiene dos pasitores normales, pero ahora, si le ponemos dos pasitores 11, pues podemos controlar varios amperios, de potencia, ¿vale? Con lo tanto de esto. Pero vamos, con esta potencia ya no dura, no importa que le pongamos más nada, porque con esto, para el puente H, como habéis visto en otros vídeos, solamente con los dedos, puedo controlar el motor, ¿vale? Bueno, pues ya, espero que este vídeo, os haya gustado, y votadme, y si os gusta, pues suscribiros, ¿vale? Muchas gracias, por vuestra atención, y si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que, dejadme el comentario, abajo, ¿vale? Muchas gracias, hasta todo el día.